Misionero del Señor Misionero soy del Señor Misionero soy del Señor Cada día me preparo Para nada el suerte pegó Cada día me preparo Para nada el suerte pegó Cada mañanita me levanto y lloro Hago mis devedes con gran emoción Voy a la escuela donde me preparo Para ser un ciervo del Señor Una bienvenida muy cordial A todos los que están en este auditorio Y a veces es muy fácil olvidarnos Que no solamente los que están aquí adorando Con nosotros esta mañana Y a veces se nos olvida Que hay entre 50 y 75 mil personas Aproximadamente Quienes van a escuchar este mensaje En un periodo de una semana O diez días Así que le damos la bienvenida A todos los adoradores Que nos acompañan No solamente los que están aquí reunidos Sino también todos aquellos Que nos acompañarán A través de esta semana Ahora nosotros necesitamos La presencia de Dios esta mañana Así que por favor les invito Para que ustedes se unan A nosotros en oración Oremos Querido Señor Estamos tan agradecidos Que tú nos has dado Un día más de vida Lloramos para que tú estés En nuestro medio Necesitamos al Espíritu Santo Para poder entender Y para poder así Tomar las verdades De tu palabra Ahora Señor Pido por ayuda divina Ayuda para ser claros Y para tener nuestros pensamientos En orden Y pedimos esto En el nombre preciado de Jesús Amén Recientemente Tuve la oportunidad De hacer un viaje A mi país A los Estados Unidos Y hace unos 10 días Que regresé Y estoy tan feliz De estar de vuelta En mi país De adopción Bolivia Y yo tenía Una lista Larga De todas las cosas Que tenía que hacer Cuando llegara A los Estados Unidos Y uno por uno Pude realizarlas Y una de las cosas Que hice Y una de las cosas Que hice Tomó bastante tiempo Yo pasé horas Buscando en algunas cajas Estas cajas Estas cajas Tenían Mi ministerio Personal De muchos años Y desafortunadamente Yo había tenido Que dejar Todo atrás Cuando vine a Bolivia Y para aquellos de ustedes Quienes aman libros Ustedes pueden Entonces entender Algo Ustedes pueden Entender Algo Ustedes pueden Imaginarse Mi dolor Al dejar Todos esos libros Que he acumulado Durante toda una vida La verdad La verdad es Si yo conozco A alguien Que sería Realmente Bendecido Al tener Esos libros Yo estaría Dispuesto A donarlos Pero El envío Es algo Que no es Práctico Estos libros Tienen que ser Buscados En Illinois Ahora Algo que yo hice Es que me suscribí A este servicio Skype Y entonces Conseguí Un número Telefónico Y si alguien Está interesado En esto En los libros En los libros Si alguien Está interesado En adquirir Los libros Del pastor Por favor Tomen papel Y lápiz Porque él Va a dar Unos números Ahora El número De teléfono Es un número De teléfono De los Estados Unidos Pero Yo tengo acceso Si usted Si usted llama Va a sonar En la pequeña Cabañita Que tengo Ahí De dos cuartitos En la montaña Y Es sencillamente Usted no va Nadie le va a cobrar Es como una llamada Es como una llamada Es como una llamada local En los Estados Unidos Así que Va a decir el número El código de área Es 540 El número Y el número 999 8 991 Fácil Si usted llama Entonces va a tener contacto Con el pastor Richard Gates Número Más 540 Código de los Estados Unidos 9998 991 Hasta ya me lo aprendí Y quizás Algunos de ustedes Quieren comunicarse Con el pastor Así que Ahí tienen el número Él va a apreciar Su llamada Saben Tengo 85 Y hay algunos amigos Que quizás Van a escuchar Este sermón Esta mañana Y si ustedes Por casualidad Tienen contacto Entre los tantos Que están sintonizando Que conocen a personas Amigos del pastor Richard Gates Pásenle el número Así que Vamos a repetir El número Nuevamente 540 El código de área 999 8991 Ahora yo pasé tiempo Escubriñando En esa Biblioteca Personal Aproximadamente Unos 20 30 cajas De libros Y esas cajas Se encontraban Almacenadas En un edificio Que está En el medio De un campo Yo le había dado Mi granja Al hermano menor Del tío David Y él Así que Él Pues bueno Fue Buscó Todo lo que era La biblioteca De su padre Y la colocó En cajas Ahora un libro Que yo encontré Revisando mi biblioteca Realmente Conmovió Mi alma Fue un libro Que un hermano Mayor Había regalado A mi padre Cuando yo era Un niño Y el título De ese libro Es este La mano Que interviene It was full Of stories Of how angels Have ministered To God's children Y ese libro Estaba lleno De historias De como Ángeles Intervienen Para los hijos De Dios Y como niño Yo estaba Fascinado De leer Esas historias Y It built My own Personal faith In how God Would take care Of me And my My needs Y esto Pudo afianzar Mi fe En Dios Y de como Él Tomaría Entonces El cuidado De mis propias Necesidades Y eso es lo que Quiero Dejar en sus corazones Esta mañana Es tiempo Para que el pueblo De Dios Dependa De los cuidados De sus ángeles Así que el título De mi mensaje Hoy es La mano Invisible Ahora Hace aproximadamente Unos cinco años Atrás Yo Finalmente Me rendí Ante Una Petición Que uno De mis hijos Constantemente Me hacía Él me decía Papá Papá Escribe Escribe Una de las Tantas Experiencias Que ha tenido Con Dios Durante los años Así que yo escribí Un libro Un pequeño libro Y yo lo envié Para publicación De hecho Había Aproximadamente Unas doscientas Cincuenta Fotografías En ese libro Y yo Pagué Para que la casa Publicadora Imprimiera Unas cien copias Ahora Esto no era Para entretener Personas Era con un propósito Evangelístico Para poder Alcanzar Sus corazones Hacia Dios Yo tengo Docenas De sobrinos De sobrinas Que no conocen Y I Put in At different Places Some of The truths Of God's Word That I knew They did not Know about Y yo Coloqué En ese libro En diferentes Lugares Algunos puntos De verdades Bíblicas Que yo sabía Que ellos Desconocían Así que ellos Inmediatamente No reconocieron Este propósito Pero hoy El propósito De este mensaje Es Es afianzar Afianzar Tu fe Afianzar Tu fe En los propósitos De Dios Para ti Hace años Hace años Atrás La iglesia Adventista Del séptimo Día Publicaba Libros Como estos Para los Jóvenes Y Hace unos Años Atrás De la verdad Me chaste un Poco Cuando supe Que ya Ellos No estaban Interesados En este Tipo Como Dios Interviene Los milagros Que hace En las tierras Extranjeras Sino Que más bien Pasan tiempo En mirar Programas Televisivos O En jugar Videojuegos Ahora yo Quiero compartir Con ustedes Algo Del espíritu De profecía No hasta que Las providencias De Dios Son vistas A la luz De la eternidad Entenderemos Cuanto debemos Al cuidado Y a la interposición De sus ángeles Celestial Seres celestiales Han tomado Una parte activa En los asuntos De los hombres Ellos han aparecido En ropas Que han brillado Como El relámpago Han venido Como hombres Dressed Dressed In the garb Of wayfarers Vestidos En ropajes Wayfarers Peregrinos Como peregrinos Han aceptado La hospitalidad De hogares Humanos Han actuado Como guías A viajeros De la noche Ellos Han amenazado El propósito De El acusador Y han Cambiado El golpe Del destructor Aunque los gobernadores De este mundo Lo desconozcan A menudo En sus concilios Ángeles Les han hablado Ojos humanos Le han visto Los oídos humanos Han escuchado A sus llamados En las cortes De justicia Los mensajeros Celestiales Han rogado La causa De los perseguidos Y los oprimidos Ellos Han traído Derrota A los propósitos Y Han arrestado A demonios Que hubieran traído Mal y sufrimiento A los hijos De Dios A los estudiantes De la escuela Celestial Todo esto Será unfolded A los estudiantes De la escuela Celestial Todo esto Les será mostrado Cada redimido Entenderá El ministerio De los ángeles En su propia vida El ángel Quien fue su guardián Desde su momento Más temprano El ángel Quien vigiló Sus pisadas Y cubrió Su cabeza En el día De peligro El ángel Quien estuvo Con él En el valle De la sombra De muerte Quien marcó Su lugar De descanso Quien fue el primero Para saludarle En la mañana De la resurrección ¿Qué será Conversar con él Y aprender La historia De interposición En la vida Y aprender De esa historia De interposición Divina En la vida Humana Y de la cooperación Celestial En cada obra Por la humanidad Esto Ustedes lo encuentran En el libro La educación Cristiana Está en la página 305 En la edición En inglés Y yo recuerdo Claramente Mientras estaba Preparando Este mensaje Estaba volando Solo Sobre La selva Del Brasil Nadie Me veía Nadie Sabía Donde estaba Si estaba vivo Si estaba muerto Yo estaba volando Un pequeño avión Que la iglesia Había autorizado Para que yo Volara Y trajera A Bolivia Esto Fue En el año 1964 Ahora Hay algunos De ustedes Aquí presentes Que quizás No han escuchado Antes Y para Los miles También Quienes van a estar Escuchando este mensaje En los próximos Diez días Quiero también Repetirlo Porque Esto Va a cimentar La fe En el cuidado De Dios Por dos días Después De haber Salido Del río Amazonas Volé Solo El reporte Del clima Era bueno Era algo Que motivaba Pero Las cosas Pueden cambiar Repentinamente Y ese día Cambiaron Y llegó Y llegó Un punto En que Volando Hacia el sur Yo tenía Que Luego Girar Al oeste Para ir Hasta Bolivia Y al frente En el horizonte Todo era Oscuro Como morado Y estaba lleno De tormentas Tormentas Que generalmente Se conocen Como asesinas De pilotos Y solamente Dios y yo Íbamos a ver Lo que iba a ocurrir No tenía A quien más Acudir Solo a él Y quizás Si hubiera muerto El resto De mi persona Quizás Nunca hubiera Se hallado En esa selva Si yo Bajaba Si iba A la selva Nadie Me encontraría Y no podía Esperar Hasta que La tormenta Desapareciera Pero después Algo maravilloso Ocurrió A ambos lados De mi pequeña Avioneta Una distancia Más o menos De 6 7 kilómetros Había un camino Un camino Directo A Bolivia Y yo Pude volar Sin ningún Daño A pesar De esa Terrible Tormenta Dios Me había dado No solamente La nave Sino también La protección De sus ángeles Durante este Vida Y él había Preservado Mi vida En el libro Usted puede ver Historia Está lleno De historias De este tipo Ese mismo Dios Que calmó El mar De Galilea Fue el mismo Que abrió El camino Hacia Bolivia Y es él Quien últimamente Controla Las fuerzas De la naturaleza Ahora La razón Por sus milagros Es algo Bastante simple Él quiere Almas en el reino Almas Por las cuales Cristo murió Y él Las ama Las quiere Más Que lo que Tú y yo Intentamos Y nosotros Bueno Nos encontramos Bastante cómodos Estamos bastante Ocupados No tenemos Tiempo De pensar En los planes De Dios Para la humanidad ¿Será que alguna vez Nosotros Pensaremos De acuerdo A sus pensamientos Y actuar De acuerdo A ellos Nosotros Estamos viviendo En la última En los últimos Tiempos Y he estado Predicando Sobre esto Durante el último Medio siglo Capaz Está equivocado Pero El reloj De Dios Es diferente Al nuestro Dios Está Perfectamente Consciente De la Infidelidad Que prevalece En la humanidad Y esto Es prevalente Tanto En los científicos Como en la mayoría De la humanidad Que vive En este planeta Hay gente Que dice No Le dice A Dios No puedo No puedo Confiar En ti No puedo Creer En esa Historia De cómo Se originó La vida En este Planeta Eso parece Locura Y las personas Rechazan Lo que Dios Dice Acerca Del inicio De los comienzos De la vida Y Deciden Aceptar Las ideas De estos Científicos Hace unos años Hace unos años Atrás Las noticias Anunciaban Sobre el Descubrimiento De un fósil Hallado en Argentina Y parecía ser El animal Más grande Más completo Que se había Descubierto Hasta ese momento Y se estima Que su peso Era de unas Sesenta y cinco Toneladas Tenía un cuello Largo Y tenía también Una cola Igualmente larga Y esto Lo haría Que no tendría Miedo De cualquier otro animal Ahora Uno de los huesos De su pie De su dedo Del pie Tenía El tamaño De una sandía Ahora El hombre Que lo descubrió Fue un norteamericano Y cuando Se le preguntó A este hombre Por qué Esto estaba allí Enterrado En el desierto Argentino Él dijo Lo siguiente Ah bueno Es porque Este animal Pues Sufrió De unos Diluvios Locales Y entonces Se ahogó Así que Parece que No hay nada Que los Científicos No digan Para defender Su teoría Ellos Insisten En negar Que alguna Vez Hubo Un diluvio Global Y Todos los Fósiles O casi Todos los Fósiles Que ellos Encuentran Dan clara Evidencia De que Fueron Ahogados En un Diluvio Y ellos Sencillamente Dicen Bueno Fue una Inundación Local En el Estado de Utah En los Estados Unidos En la parte Occidental Oriental Ellos Ellos Allí Tienen Un Parque Nacional Que se llama Dinosaur National Park O El Parque Nacional De los Dinosaurios De hecho Se llama Monumento Nacional Del Dinosaurio Y Ese Monumento Ese Museo Es para Dar Evidencia De los Fósiles Que se Han Encontrado En esa Area Hay Huesos De Grandes Felinos Caballos Lobos Dinosaurios Y También Peces En los Números De Diez Miles Y They're All Rolled Together Like In A Big Salad Big Salad Ensalada Y Parece Que Todos Estos Estos Animales Pues Hubieran Sido Puestos Todos Como Una Gran Ensalada Y Ellos Del Monumento Nacional De Dinosaurios Cuando Van Los Visitantes Les Dicen Esto Es Producto De Un Diluvio Local De Una Inundación Local I Hablando Con Personas Sobre Este Asunto Si The Local Floods Of The Entire World Were Superimposed On One Map Si Esas Inundaciones Locales Fuesen Interpuestas En Un Mapa They Would Have To Admit That There Was A Universal Worldwide Flood But Man Is A Genious At Denying What He Doesn't Want To Believe But The Man Is A Ingenious And Hace To Lo Que Se Para Negar Lo Que No Quiere Creer I Want To Share Something Else With You It Provides Evidence That God's Word Can Be Trusted Y Esto Provee Evidencia Que La Palabra De Dios Puede Ser Confiada In 1944 A Group of Seven Aircraft Were Sent By The Government Of The United States There Were Several B-17 Bombers Big Aircraft Eran Los Bomberos B-17 B-17 And A Number Of Smaller Fighter Aircraft P-38 And B-38 And B-38 And They Were Dispatched From The United States To England By The Northern Route Y Ellos Estos Aviones Sarparon De Los Estados Unidos Tomando Ruta Norte Con Destino A Inglaterra Ahora Debido A Problemas Con El Clima Estos Aviones Tuvieron Que Regresar Y Ellos Por Falta De Combustible No Podrían Llegar A Su Destino Final Así Que Ellos Tuvieron Que Aterrizar En Greenland En Un Lugar Lleno De Hielo Todas Las Aeronaves Sobrevivieron Pero La Primera Nave Que Aterrizó Una P-38 Aterrizó Con Las Alas Hacia Abajo Y Las Lantas En El Hielo Y Finalmente Esta Nave Se Volcó Así Que Al Darse Cuenta El Resto De Los Pilotos Ellos Decidieron Aterrizar Pero Con Sus Ruedas Hacia Arriba Cada Uno De Estos Aviones Fue Abandonado Por El Gobierno De Estados Unidos Y Todo el Equipo Que Voló Estos Aviones Tuvieron Que Esperar Unos Diez Días Para Poder Ser Rescatados Así Que Por Unos Cincuenta Años El Gobierno Norte Americano Se Olvidó Completamente De Estas Aeronaves Y En 1989 Un Grupo De Inversores Decidieron A Buscar A Y En 1989 Un Grupo De Inversores Privado Decide Ir A Buscar Esos Aviones Ellos Obtuvieron Permiso Para Hacerlo Y Ellos Pues Tenían Una Señalización Clara Y Exacta De Donde Se Encontraban Estas Aeronaves Pero Cuando Ellos Llegaron Al Lugar No Encontraron Ni Un Rasgo De Estos Aviones Ellos Utilizaron Un Invento Moderno Que Es Un Radar De Superficie Y Encontraron El Avión A Una Distancia De Una Milla Y Media Del Lugar Donde Originalmente Había Aterrizado Así Que Por 50 Años Ese Hielo Se Había Estado Moviendo Hacia El Sur Y Hay Una Razón Bastante Obvia Por La Cual Les Cuento Esta Historia Tomó Diez Años Para Poder Rescatar Parte De Un Avión El P-38 They Called Her Glacier Girl Y De Ech Llamaron El Avión La Chica Glaciar Así Llamaron La Y It Cost Them Two And A Half Million Dollars And A Lot Of Ingenuity And Inventive Patience Y Y Poder Rescatar A Esta Nave Les Costó Aproximadamente Unos Dos Millones Y Medio Dólares Con Bastante Ingenio Y Bastante Paciencia Se Encontraba A Una Distancia Dos Cientos Ochenta Y Seis Pies Por Debajo del Hilo Ellos De Hecho Inventaron Una Especie De Aguja Operada Con Un Motor De Vapor Para Poder Cortar El Hielo Y Eventualmente También Crearon Como Una Gran Rueda Para Poder Cortar En El Hielo También Manejada Con Vapor Y Hacen Extract El Fue Así Como Pudieron Llegar Hasta Donde Se Encontraba El Avión Al Cual Rescataron Y Le Pusieron Como Nombre La Chica Glaciar Y Ellos Estaban Bastante Chasqueados Porque Uno De Los Bomberos Uno De Los B Diecisiete Estaba Totalmente Sumergido Y Aplastado Con El Peso Del Hielo Glacier Girl The Fighter Aircraft Had Only Seventy Two Hours Of Use From Being Brand New Esta Esta Nave La Chica Glaciar Como Le Colocaron A Este A Esta Nave Solamente Había Sido Volada Por Unas Setenta Y Dos Horas Cuando Estaba Completamente Nueva Y Había Sido Construida En El Estado De California The Tyres Still Had Air In Them And Its Machine Guns That Were Mounted On Aircraft Still Were Able To Fire Their Ammunition This P-38 Was Shipped To Savannah Georgia And Then Went To Middlebury Kentucky Trucked Trucked To Middlesbrough Kentucky 80% Of The Aircraft Was Usable The The Largest Aircraft Show In The World Is Found At Oshkosh Wisconsin And They have an Annual Experimental Aircraft Show I've Been There A Numbers Of Times It's It's A Huge Show And I've Been There A Numbers Of Times People From All Over The World Come To See The Latest Advances And The History Of Aviation Hay Personas Que Vienen De Toda Partes Del Mundo Para Ver Cuáles Son Las Últimas Tecnologías En El Area Aeronáutica Y También Para Conocer Historia Sobre La Misma Pero Para aquellos Quienes Confían En La Autoridad De La Biblia Hay Algo Especial Sobre Esta Chica Glaciar La Biblia Covers A Six To Seven Thousand Year Period Of The History Of This Earth And The Experience Of Recovering Glacier Girl Bears On What God's Word Says It Shows How Scientist Can Air When They Judge Age Y Esto Muestra Cómo Los Científicos Pueden Errar Cuando Juzgan Por Eras Now Where They Covered These Airplanes The Scientists Have Drilled Down Through The Ice Ice When When Have Rescats The Samples The Ice Samples It Has Clear Different Lines Thousands Hundreds Of Thousands Of Different Lines In The Ice Core Y En Esa Muestra De Hielo Sacada Hay Muestras De Diferentes Líneas Miles De Líneas Una Sobre Otra Cientos De Miles De Líneas Y Lo que Los Científicos Dicen Es Que Bueno Cada Línea Que Se Encuentran Estas Muestras De Hielo Sacadas Representa Un Año Y Este Grupo Dice Bueno La Tierra Tiene Cientos De Miles De Millones De Años Sin Embargo En 50 Años Sin Embargo En Los Últimos 50 Años Estas Aeronaves Fueron Halladas A Una Profundidad De 286 O Bueno 85 Pies De Profundidad Y Cuando Se Ve La Muestra De Hielo Cuando Ellos Sacaron Esas Aeronaves Las Muestras Tienen Miles De Líneas Lo Cual Por Supuesto No Puede Representar Miles De Años Lo Que Representan Miles De Tormentas De Hielo Que se Va Acumulando Sobre Estas Naves En El Periodo De Tiempo Es Imposible Que Lleguemos A Otro Tipo De Conclusión Porque Las Aeronaves Estaban Allí Y Este Es Un Argumento Que Usted Debería Tener En Mente Esto Es Evidencia Empírica Y Es Algo Que Usted Debe Tomar En Cuenta Cuando Se Interpretan Esos Cientos Y Miles De Líneas En Una Muestra De Hielo Y Yo Quiero Dicen Gracias Glacier Girl Por Testifying To The Reliability Of God's Word God's Time Clock Brethren Is Running Down He Must Recognize That He Has To Give Special Proof To This Scientific Age That His Word Is True Y Él Se Da Cuenta Que Él Tiene Que Dar Muestras Feacientes A Esta Comunidad De Científicos Sobre Su Existencia Y Que Su Palabra Es Verdad Ahora Estamos Hablando Sobre La La Confianza En La Palabra De Dios Sobre El Cuidado De Los Ángeles Yo Quisiera Hablar Quisiera Repetir Una Historia Que Tuvo De Una Experiencia Que Tuvo El Tío David En Lima En Perú David Habló Y Vio Él Habló Con Su Ángel Guardián Él Estuvo Trabajando En La Unión Por Un Número De Años Y A Él Se le había pedido Llevar Mi equipo De Televisión Y También Electrónicos Para Nuestra Universidad Allí En Perú Y Él Cargó Su Vehículo Y Cargó Su Vehículo Con Todo Esto Ya Que Era Un Carro Bastante Antiguo Un Vehículo Bastante Antiguo Tenía Que Ser Empujado Para Que Pueda Encender Y Él Estaba Dirigiéndose A Nuestra Universidad En Ñaña Y Cogió Un Atajo Por El Pueblo Y Entró A Una Parte No Muy Buena Una Zona Roja Del Pueblo Donde Había Bastante Ladrones Y Maleantes Finalmente Él Pasa Por Un Lugar Donde Estaba Un Autobus De Escuela Abandonado Y De Repente Su Motor Se Paró Él No Podía Encender Su Vehículo Sin Empujarlo Así Que Bueno Él Se Paró Y Él Abrió El Capó Y Empezó A Ver En Ese Motor A Revisar El Motor El Agua Ya No Tenía Agua Y El Agua Se Había Salido Había Un Agujero Y Ya No Tenía Agua And He Noticed In Looking Through The Wind Shield He Noticed A Couple Of Men Come Out And Reach Down And Get Some Large Rocks They 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 Were Going To Attack Him And Steal His Equipment And While He Was Thinking About That Suddenly He Saw A Man Standing By His Right Hand And The Man Said To Him Get In The Car You Need To Leave This Aerial But I Can't Leave Said David The Car Has To Be Pushed And It's Slightly Uphill The Man Said To Him Get In I Will Push The David Obedeció And The Car Became To Move Up The Hill And The Men With Their Rocks Stood Back And Watched David Thanked The Man Because He Arrived At A Well Lit Gas Station Where The Thieves Did Not Come El David Agradeció A Quien Le Había Empujado El Vehículo El Había Podido Llegar A Una Estación De Gasolina Con Bastante Luz Y Donde Los Ladrones No No Iban A Llegar Ese Hombre Con El Habló Era Su Ángel Guardián Porque Un Hombre Solo No Hubiera Podido Empujar En Una Colina Ese Auto Ese Veículo Dios Ha Tendido Su Mano Invisible Para Convencer A Esta Generación Ellos Han Encontrado Bolas De Azufre En El Desierto Del Medio Oriente Donde Sodoma Y Gomorra Fueron Bolas De Azufre Donde Sodoma Y Gomorra Fueron Destruidos Por Bolas De Azufre Fueron In The Remains Of Sodom Are So Pure That In The Laboratory They Burned Right Through The Holder When They Were Lit Y De De Este Tipo De Azufre Es Tan Puro Lo Han Analizado Incluso En Laboratorios The Sulfur That Is Found Near Eruptions That Come Out Of The Earth Is Not Nearly So Pure As That Found In The Ruins Of Sodom And When I Prepared This Message The Other Day I I Remember That Uncle David Had Brought Back From Palestine From Israel Some Sulfur And I Had Them On My Dresser And I Don't Know What Has Happened To It Because They Cleaned Out Everything At My House God Is Telling The Scientific World Something Pay Attention I'm Coming Back They Had Better Listen But Men Are Hard Headed They Don't Want To Believe Certain Things Was It Just A Myth That God Fed The Israelites For 40 Years With Manah Does Such A Substance Exists To Keep People Alive And Not Get Sick From A Dietary Deficiency Human Biochemistry Is Very Complex And Men Do Not Know How To Provide That Kind Of Nutricion La Bioquímica Humana Es Bastante Compleja Y El Hombre No Sabe Cómo Poder Dar Ese Tipo De Nutricion De Not De Not So God's Word Is Taken As A Book Of Fairy Tales Of Myths Y por eso la Palabra de Dios se considera como un libro de cuentos de hadas, como un libro de mitos. Cuando los israelitas vieron por primera vez el maná, ¿saben lo que dijeron? Dijeron maná. Mána significa ¿qué es esto? Ellos no se han dado que Dios les ha enviado comida para su alimentación. No se habían dado cuenta que Dios les había enviado alimento para su sostén. Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Bueno, eso fue lo que Dios proveyó. Hace siete años atrás, en la edición del Review and Herald, que es una de nuestras publicaciones en la iglesia, el 22 de agosto del año 2014, fue publicado en esta revista Fotografías de Maná. Y es la historia de una de nuestros misioneros allá en África. Dios está diciendo algo a esta generación. Hice milagros para los israelitas, lo haré de nuevo al final del tiempo. Y Dios está dando anuncio a esta generación. Hice milagros en el tiempo de la antigüedad, hago milagros también ahora. Y cuando Jesús venga, no va a haber ninguna excusa para incredulidad en las Escrituras. Así que, ¿qué deberíamos hacer? No dudamos la Palabra de Dios. ¿O lo hacemos? Cuando la presión viene y cuando nosotros tenemos que ir de repente al mercado para comprar algo para el fin de semana. y ya las horas sacras están allí. ¿Será que nosotros violaremos la Palabra de Dios para comprar algo en el mercado? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, ¿consumiremos algo que nos hará daño? 1 Corintios 10.31 dice, En todo lo que comáis, bebáis o hagáis, dad gloria a Dios. Y luego las Escrituras confiesan un camino confiable. Jesús dijo, Cuando ven el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la Tierra? Que cada persona, cada oyente, cada persona que está mirando el día de hoy, practique obediencia a la Palabra de Dios. No hagamos excusas porque Jesús está a las puertas. Maranatha, Jesús viene. Que Dios nos bendiga con corazones obedientes. Amén. Les invito a inclinar el rostro para oración. Querido Señor, estamos tan agradecidos de ser parte de tu familia celestial. Queremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de vida del Cordero. Y queremos ser fieles a ti. Ayúdanos a entender el ministerio de los ángeles en nuestras vidas. Y que este testimonio esta mañana nos prepare para la gran prueba que está por delante. y está tan cercana que casi no nos damos cuenta. Prepara, Señor, a tu pueblo. Lo necesitamos. Y esto, Señor, lo oramos en el nombre preciado de Jesús. Amén. Amén.